De flores lo voy a cubrir, el balcón donde te asomas. De flores lo voy a cubrir, lo voy a cubrir de rosas, de clave en el sí a mí, y tú serás la maricosa. Dormir con una morena, que el médico me ha mandado. Dormir con una morena, que me dijo tan amable, que me distina tan buena, y que además no muere nadie. Gracias por ver el video.